¿Qué pasó, perro? ¿Arrancó? No apto para menores de edad Busca a tu distinguida dama Coge su panocha y ponte a follar Me encantan tus panochas y tus tetas Cuando bailas twerking tú te arrechas Me vuelves roco de placer Conmigo quiero amanecer Me encantan tus panochas y tus tetas Cuando bailas twerking tú te arrechas Me vuelves roco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Chingando Eres un melón, eres un pezón Márcalas pa' anoche, eres un majón Me haré chas de boner cuando te la amamos En mis corazones, siempre aquí te llamo Me pones mi rambo, solo hay fondones Baby te los traes y tú me los pones Pa' ahora que los cambias después que me vengas Es que tú chingando, digo un tindenca No agarres mi mano y agárrame el bicho Que eres bien puta, ya me habrían dicho Pero eso no importa, la panocha es dura Te voy a dar bien duro, después no me enamoré Dame el culo de panty claro que sean chistros Dame un desayuno, baby que sea visto Sabes que en la cama vive y sigo invisto Dentro de ese soco Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking, tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo, conmigo quiero amanecer Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking, tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo, conmigo quiero amanecer Me gusta tu panocha, tu poncha, tu chocha Tu frica, tu tetas bien rica Cuando te salpica mi leche en tu culo Me jala los rulos, te aprieto los rulos Me vengo, bien duro Ya me vine pero se me quedo parao Ya me vine pero se me quedo parao Solo me falta en 4 ya le di de lado Solo me falta en 4 Ya le di de lado Ya me vine pero se me quedo bajo Solo me falta en 4 Ya le di de lado Solo me falta en 4 y tu tetas Cuando bailas twerking, esto te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo, conmigo quiero amanecer Me encanta tu panochar y tus tetas Cuando bailas twerking, tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo, yo quiero amanecer Mojaco 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 Viva lo Perú Estamos activos, viva Perú DJ Chino, mix El demonio de la maña Otro producto Acme